Campeona de League of Legends en 10 segundos YORIK Al matar niños con la Q genera estas tumbas Al tener 3 o más Puede reactivar su Q para sacar a los bichitos Mejora su siguiente básico Por una cárcel Tira esta cosa y manda a todos los bichitos ¿Aparece este bicho? Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios